Música Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas Las que tiene Puerto Urbaz Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas En Barquisimeto hay Lailaila, Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Después llegué al acidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al ocidente y yo me encontré Después llegué al ocidente y yo me encontré Laila, 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 Laila Caracas, Caracas Cómo me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que en San Cristóbal hay Lailaila, Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila 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 Laila, 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 Laila Laila, Laila, Laila Laila, Laila, Laila Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Gracias.